Quiero aprovechar este mensaje para agradecer de todo corazón a vosotras y vosotros. A todas las personas que os dedicáis a la industria agroalimentaria, a los que trabajáis en el campo, a los agricultores, ganaderos, a los pescadores en el mar, a todos, a todos los que gracias a vosotros. Gracias a vuestro compromiso podemos comer cada día y con vuestro trabajo la naturaleza llega a nuestra despensa. Y es por ello que quiero mandaros un mensaje de ánimo, un abrazo enorme. Así que gracias por el compromiso y sin vosotros esto no sería posible ni viable. Así que gracias porque alimentáis nuestra vida.